Hola amigos, vamos a seleccionar un 4x4 que ahora tengo muchas ganas de ver. De hecho tengo ganas de ver toda la batalla completa, pero ahorita vamos a ver el 4x4. Me ataría en whisky contra el menor. Dos de mis freestyles favoritos en su momento de la escena chilena y que tengo muchas ganas de ver. Así que, pues nada, hay que verlo de una, de una. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¡Oh! 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 que no demostrar un nivel yo estaba aquí cuando vos estabas y en tu primera vez en mi primera vez que empiezo más y esa vez yo le gané saben que en esto yo le enseño más habla de este legado juega del cegado y el legado me enseño de este lego y yo soy cual legolas que no le gritan pero David le enseño el punto ciego no me hablen de golear que ya al rap le entrego y no le debo nada yo te enseño de volar y te la entrego luego más la edición de Ricker es una dulzura hermano pero qué buen 4x4 para mí dos de los prospectos de Chile con mejor futuro el menor que ya estuvo en FMS y descendió y que tuvo un gran momento y metalingüística que se va adaptando cada vez más el formato y que la verdad le tengo mucha fe a pesar de que mucha gente tal vez ya no confíe tanto en él como en sus inicios yo sigo teniendo mucha fe y me parece una locura lo que él puede hacer cuando está en su pick así que pues bueno nos vemos en el próximo video para 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 yo no toco esa mierda